Noticias un fin de semana trágico tras varios accidentes mortales reportados en las calles del paso tenemos algunas recomendaciones de las autoridades Además una volcadura en la carretera federal sin buen recuerdo provoca el cierre de algunos carriles durante las primeras horas de esta mañana les tenemos lo último de la investigación Mientras que en Ciudad Juárez ante los cambios climatológicos lanzan una serie de recomendaciones para prevenir intoxicación a causa del monóxido de carbono entre los juarenses Y más adelante un grupo de negociantes se dan a la tarea de repartir sonrisas a los niños más necesitados compartimos con ustedes las imágenes así comenzamos esta edición de noticias Excelente inicio de semana gracias por elegirnos como su fuente de información le saluda con mucho gusto Héctor Urrutia Virizolano tiene este día libre Arrancamos con todas las noticias Mire usted